Fantastic Show presenta Los 10 mejores pagados de Hollywood Si eres super fan de las películas Sabrás que ser actor o actriz Puede ser una de las profesiones mejor pagadas del mundo Especialmente si llegas a Hollywood Y es que, ¿Alguna vez te has preguntado ¿Quién es la celebridad que gana más? Pues no te preocupes, aquí te traigo Un enlistado con los mejores pagados del 2019 Empecemos 10. Kristen Stewart La Alguna Vez Velas One Consiguió este lugar por su más reciente colaboración En la película Los Ángeles de Charlie Y el salario que recibió fue de 7 millones de dólares 9. Margot Robbie Gracias a su cinta en Birds of Prey Margot Robbie ha llegado a ocupar Uno de los puestos de esta lista Además, sus ganancias podrían ser mayores Pues es productora de la película Su salario fue de 9 millones de dólares 8. Gal Gadot Nuestra Girl Power comparte el puesto con Brad Pitt Y todo gracias a su próxima cinta Wonder Woman 1984 ¡Qué emoción! Su salario fue de 10 millones de dólares 7. Brad Pitt Como ya dije anteriormente, Brad Pitt está empatado con Gal Gadot Recientemente, el actor anunció que regresará al cine De la mano del director, Quentin Tarantino En la cinta Once You Put a Time in Hollywood Con un salario de 10 millones de dólares 6. Emily Blunt La actriz inglesa es otra de las famosas que no se queda atrás Especialmente ahora que realizará la secuela de la cinta A Quiet Place Su salario fue de 10 millones de dólares 5. Jason Stangham El actor que se ha vuelto famoso por interpretar a los chicos malos Es otra de las servilidades con uno de los sueldos más altos de la industria Con un salario aproximado de 13 millones de dólares 4. Will Smith Sin duda alguna, Will Smith es uno de los consentidos de Hollywood Por lo que no podría quedarse atrás El actor se encuentra actualmente filmando Bad Boys for Life Con un salario de 17 millones de dólares 3. The Rock El ex luchador y super carismático actor Es uno que debería estar en esta lista El actor comparte su sueldo con el segundo lugar Próximamente podrás verlo en la nueva cinta de la franquicia Fast and Furious Con un salario de 20 millones de dólares 2. Robert Downey Jr ¿Qué decir sobre este actor? No nos sorprende que esté en el segundo lugar Robert Downey Jr. revivió su carrera con Iron Man Y el resto es historia Con un salario de 20 millones de dólares 1. Ryan Reynolds El actor que interpreta a Deadpool Encabezó la lista Especialmente por el sueldo de su próxima película de Michael Bay Con un salario de 27 millones de dólares Pero, ¿Tú qué opinas? Déjame saberlo en la sección de comentarios Bueno, eso es todo por esta vez Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!